Bienvenidos a Ghostbusters Toys Años, el día de hoy vamos a hacer el unboxing y review del Ecto 1 de Ghostbusters Afterlife de Hasbro No, es que no tiene ningún nombre esta línea, siento que es algo que necesita esta línea Y bueno, pues ahí podemos ver que es la variante que no quería porque ahora la verdad, la variante rara es la que tiene la ropa azul y no esta Se me hace algo muy... no me gusta, o sea me hubiera gustado tener mejor la azul pero no la pude conseguir, la pedí por Amazon Pero bueno, ahí está el empaque, ahí podemos ver que los cuatro nuevos cazafantasmas, el arte de atrás, que es el niño, Phoebe, el Ecto, el RTV Y aquí pueden ver que esto es diferente, o sea es de un color diferente que he visto en videos Que esto es un poco más verde, un poquito más clarito y los espejos son... los espejos, el cristal es como un poco más claro Y bueno, pues ahí está, aquí viene como el copyright y esas cosas Aquí viene... ¿dónde viene? y aquí abajo viene para verificarlo y así Y bueno, pues lo vamos a abrir y en un corte porque seguro me va a tardar como media hora Bueno, nos vemos, entonces ya lo tengo aquí armado y está súper padre O sea, como pueden ver tiene la escalera, los... la manguera que es de un plástico muy suavecito Y bueno, pues aquí está... se ve, tiene un... es básico, ¿saben? pero está padre, me gusta mucho Ahí... y estas son las puertas que se abren, que... se abre... para sacar la... sella de artillero tienes que... Aquí tiene esto, o sea, tiene como una cosa que se estira... no sé si la podemos ver, pero eso creo que fue una muy mal cosa Yo lo hubiera hecho más grande para que sí pudiera salir sin necesidad de abrir la de... la de enfrente Y bueno, pues ahí podemos ver el interior, es básico El volante viene pegado al... este... al... al... no me acuerdo cómo se llama esa parte, no sé coches Pero ahí viene... y ahí viene el RTV, que lo que haces es... sí, lo que haces es... Sale disparado, creo que no se vio... pero sale aquí... o sea, es como una rampita Y ahí se va... y tiene justo aquí para meterlo, que siento que está... no me gusta mucho O sea, pero está bien... y bueno, esto... la... como la pistolita se... dispara con esto, no tiene como ningún resorte Ok, no tiene... bueno, sí... sí tiene fuerza, pero lo que pasa es que... Ok, es que nunca me han gustado estas cositas, siento que... se disparan muy mal No tienen tanta fuerza, así que... a que tengan como un resorte ¿Y qué les costaba? Y bueno, pues esto se le quita para... que se lo puedas poner aquí... y no sé... Vamos a tomar... a... no sé... a Egon Vamos a hacer que Egon es... es Fibi Porque aún no tengo esas figuras, aún no me llegan Pero ya pronto llegarán, pronto llegarán y les traerán el unboxing para que vean cómo se ve Y ya, no sé, vamos a ponerlo aquí Y justo aquí tiene un... palito para que se lo pongas en la espalda Y no sé... se agarre, ¿saben? O sea, a ver si se le puede poner, porque... creo que no... Pues... más o menos... nada más... sí está muy delicada la silla, o sea... Siento que es lo peor... o sea, vean... esto es lo único que me gusta, porque vean... O sea, si lo vas manejando... y cuando frena... Se mueven mucho la silla... me hubiera gustado que lo hubieran puesto más fuerte... Pero pues ahí... y pues le disparas... y ya... Bueno, ahora no sé, vamos a subir a Blankman que maneje Solo caben dos figuras y creo que eso es lo... peor O sea, caben las tres... pero... Siento que... Los sectos... O sea, desde el de Kenner solo caben tres figuras Y en este también... o sea, caben... pero no hay asiento para tres personas O sea, los cuatro caben... pero... muy amontonados... ¿saben? A ver... ¡Ay! No cabe esta cosa... y es que no lo quiero... Romper... a ver... Es que hay que meterlo... es que tiene como... maña... ¿saben? A ver... así... A ver... Pues ahí está... pues no sé... ahora vamos... ¿De quién irá a meter esa mochila? A ver... este... Y no sé... vamos a poner a Ray... Y aquí... pues no sé... lo meto por ahí... porque no cabe... Y ya pues... Winston se va por otro lugar... Y ya... Ahí se hizo el este... Y ya... Pues ahí podemos ver a Blankman... y... Ahí está... ahí está Stance... Y ya pues ya... Se le cayó la silla... Esto es lo peor... es que no puedes manejar la silla... O sea... si quieres jugar... O sea... ya... estar agarrando la silla... Para que no se mueva... Creo que es algo muy malo... Y bueno... es que pesa mucho Egon... Porque parece que se va a caer en la puerta... La verdad es que... Si lo van a armar... Van a necesitar... Ayuda profesional... Porque está súper complicado de armar... Y bueno... pues... Ahí están... caben los tres... Y miren... Para guardar el... Las Egon... Hay que quitarle el este... Y ponerlo aquí... Lo metemos... Se le zafó... Otra vez la silla... No te pases lo peor... Ahí... Lo metemos... Lo empujamos... Lo guardamos... Y ahí caben perfectamente los tres... Ahí no se ven... Ahí... Ahí... Ray... Egon... Y Benkman... Y ahí está... Y también... El RGB... Aquí está... Que... Él tiene un buen... Esculpido... Pero de abajo tiene un hoyito... Que... Tú lo que puedes hacer es... En ese hoyito... Ponerle la pistola... Y es como ahora... Una neutrona móvil... O algo así... No sé... La verdad no se me ocurre como... Que podría ser... Y ya... Pero... Lo malo es que no cabe... O si cabe... Nunca... No... Nunca... A ver... Ok... No cabe en el este... En el... En el... En el Héctor... Con toda la pistolita... Eso es creo que lo malo... Ya... Pues ya hiciera... Y ya pues... Ahí la... Pues la cerramos... A ver... Lo voy a meter primero... Y se la pones... Y también... La pistolita... La neutrona... La verdad no sé qué sea... Tiene dos hoyitos... Que lo que puedes hacer... Aquí tiene dos hoyitos... Para meterle las... Las... Mangueras... Aquí tiene dos hoyitos... Pero también se las puedes poner... En la... Pistolita... Así... Bien... Pues ya... Está conectada a la pistolita... Y siento que queda muy bien... Lo malo es que... Como que dispara... Hacia la izquierda... O sea... Vean... Si la quiero poner derecha... Vean como se mueve... O sea... Vean... O sea... Creo que es algo... Lo tuvieron que haber hecho... Un poquito más largo... Y bueno... También les quería enseñar... El esculpido de la... Mochila... Que no está tan... Mal... Se la arranca... Porque la verdad es que... O sea... Está ahí... Bueno... Déjenme agarrar una de... Mochila... O sea... Creo que es el mismo... Molde... Mmm... Si es el mismo molde... Nada más que lo pegaron ahí... ¿Saben? A ver... Compárenlo... Nada más que esta no trae la neutrona... Y ya... Pues... Lo... Metes... Ya sea... Si le rompió la puerta... No te pases... Creo que eso es lo peor... Está muy... La verdad es que recomiendo... O sea... Está padre para... 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 Para un niño... ¿Saben? Pero... Como exigentes... Yo digo que no... No está tan padre... Me gusta más el de... Me gusta más el de Kenner... La verdad... Pero... O sea... Está tan bien... Este está padre... Pero prefiero... Más el de Kenner... No me gustó mucho este... Y bueno... Pues espero que les haya gustado... Si fue así... Denle like... Suscríbanse... Síganme en... En... Instagram... Arroba... Gustavo... Estoy a News... Y... Nos vemos en la próxima... Chao... Chao... Chao...